Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Quédate unos segundos en silencio y piensa en la pregunta que necesitas obtener una respuesta. Estamos trabajando con este oráculo de los arcángeles y de los ángeles que es un oráculo maravilloso. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están en el tema sentimental. Bueno, te están diciendo que es el final de una etapa. Un final que vas a concluir. Estás completando un círculo. Empiezas una nueva etapa. Todo sucede por alguna razón. Aunque ahora estés en un momento complicado, te hayan sucedido, te estén sucediendo cosas complicadas, todo sucede por alguna razón. Mira el lado positivo porque toda cosa que es negativa siempre viene acompañada de una nueva oportunidad. Va a haber ocasiones para la celebración, para reunirte, para celebrar. Te hablan y te dicen que es el momento en que van a empezar tus sueños a hacerse realidad. Va a ser una etapa muy feliz en tu vida. Vas a tener una idea estupenda y no permitas que los obstáculos te impidan avanzar con esa idea. Sigue adelante. Resuelve los problemas que vayan apareciendo, pero sigue adelante con tu idea. No te pares. Sigue para adelante. Mira, vienen momentos muy mágicos. Te vas a rodear como una energía sanadora, como una energía mágica y vas a tener. Y vas a tener la capacidad porque tienes la profesionalidad, tienes la experiencia, tienes los talentos, tienes los dones necesarios para triunfar, para crear todo aquello que desees crear. Es el comienzo de nuevas cosas, el comienzo de un éxito para muchos. Y te hablan y te dicen también que cuando das recibes. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos. Te dicen que te alejes de dramas ajenos, que desarrolles un poquito más la paciencia, que tengas un poquito de paciencia contigo y con los demás. Va a haber muchos motivos para celebrar. Hay buenas noticias. Hay cosas muy buenas que están por llegar. Has estado mucho tiempo trabajando duro. Has ido sembrando, sembrando. Has ido trabajando, trabajando. Y ahora, digamos que se acerca esa cosecha, se acerca el recoger los frutos. Va a haber muchos avances. Muchos avances y nuevos proyectos. Para muchos va a haber un proyecto, un nuevo reto. Vais a tener que enfrentaros a un nuevo reto. Pero tienes las habilidades, las cualidades. Lo tienes todo para triunfar. Te hablan de que revises los contratos, que revises documentos. Para muchos llegan documentos que hace mucho tiempo estabais esperando. Y llegan esos documentos. Sigue para adelante. Sigue para adelante. No te pares. No te pares a analizar las cosas tanto. Sigue adelante. También te dicen que para muchos podéis estar un poco estresados. Que puede haber estrés. Que cuidéis mucho las horas de sueño. El descanso. El descanso importantísimo. Y también hacer alguna actividad al aire libre. Y que os toméis tiempo para vuestras actividades. Para hacer cosas nuevas, diferentes también. Distraeros. O sea, actividades que os distraigan también. Estás listos para afrontar todos los retos que se presenten. ¿Vale? Toma de decisiones. Viene toma de decisiones. Confía en tus capacidades. Porque vas a tener que tomar decisiones con mucha claridad. Esas decisiones van a modificar enormemente tu situación actual. Es el momento de empezar a ver la luz para muchos. Porque ya el túnel se ha terminado. Llega la luz al final de ese túnel. Nuevos proyectos llegan. Te vas a ver en una situación bastante... ¿Cómo te diría yo? Acomodada, o sea, financieramente, económicamente, una situación desahogada. O sea, desahogada. Una situación con abundancia. Donde va a haber economía abundante. Nuevos proyectos. Nuevos proyectos. Se acaban ya las demoras. Empiezan nuevas cosas. Todo está en movimiento. Hay traslado. Hay viaje. Muchos os vais a trasladar a trabajar y a vivir a otro sitio por motivos de trabajo. Y otros vais a tener que estar viajando por motivos laborales. Los cambios son inminentes. Inminentes. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para los que sí que estáis en una relación de pareja. Y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema del 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 tema. Es tiempo de pensar las cosas. O sea, un poco saber a dónde vamos y qué es lo que queremos conseguir. Tú en estos momentos estás en un estado de apatía que te da todo igual. Es momento de pararse a meditar, pararse a pensar qué es lo que queremos, a dónde vamos y empezar a movernos, empezar a hacer cosas diferentes. Hay un poco de desequilibrio en tu pareja. Es como que también él, ella se está pensando un poco las cosas. Está en ese estado de meditación, de parón. De parón en cuanto a la relación. Por eso tú tampoco sabes dónde vas porque notas que la relación de pareja, esta relación, está parada. Está parada. Tu persona especial también tiene algo de desencanto, algo de desilusión. Y tú es como que quieres empezar a hacer cosas nuevas, diferentes. Tienes malestar, tienes mucho malestar. Tienes también muchas cosas en tu cabeza que no te permiten estar bien, que te impiden descansar, te impiden dormir. Hay algo en la relación, algo en la relación que puede que esté oculto o si no está oculto puede que tu persona especial tenga que romper algunas ataduras, algunas situaciones o algunas vivencias malsanas que tiene. Puede que tenga algún tipo de adicción, puede que tenga algún tipo de, bueno, pues de desorden, por decirlo de alguna forma, de desorden en su vida. Que tiene que cambiar. Tu persona está pensando en tomar una decisión. Tiene que tomar decisiones y se está pensando, está pensando tomar una decisión. Está pensando también en tomar decisiones. Pero a ti esto te mantiene en, te mantiene con mucho malestar dentro de la relación y tu cabeza no para, tu cabeza no para. Está siempre juzgando, está siempre pensando. Ahí tienes que parar un poco, tienes que parar un poco porque sí que es verdad que puede que haya cosas ocultas que desconoces, que no sabes. Pero esas cosas van a salir a la luz, van a salir y vas a conocer todo, que a lo mejor ahora desconoces cosas y sí que las vas a empezar a ver o las vais a empezar a tratar, las vais a empezar a hablar. Puede haber un viaje, puede haber un viaje y puede que las cosas empiecen a cambiar. Es como que todo va a empezar a girar, todo va a empezar a moverse y las cosas pueden empezar a cambiar, las cosas van a cambiar. Ahí va a haber comunicación, tiene que haber bastante comunicación y digamos que entonces volvería un poco la armonía a esta situación de pareja. Pero ahora mismo las cosas están como muy paradas, puede que tu persona especial tenga algún tipo de compromiso, algún tipo de atadura, algún tipo de obligación con una anterior familia, con una anterior etapa de alguna relación anterior y no ha terminado todavía de cortar esa relación. Por eso ves que tu relación tampoco avanza. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja. Tú en esos momentos tampoco te sientes sola o solo, estás como muy respaldado o acompañado por familia o por hijos. Vas a tener un cambio a nivel emocional, vas a tener un cambio bastante fuerte a nivel interior. Es como que vas a tener esa conexión con la fuente, con Dios, con la divinidad que te va a permitir hacer esos cambios internos en tu vida a nivel personal, esa evolución personal, de crecimiento personal. Y eso te va a ayudar bastante, te va a ayudar bastante a que tengas equilibrio en tu vida, a que las cosas se empiecen a dar, se empiecen a aparecer. Estás en puerta de conseguir todo lo que tú quieres. Vienen momentos de, bueno, pues de cambios, de cambios, de cambios. Tú a nivel interno, a nivel de pensamientos, a nivel interior, tú te sientes como en una etapa mala, en una etapa de tristeza, en una etapa de soledad. Estás viviendo eso interiormente, estás viviendo soledad, estás viviendo abandono, estás sintiéndote, pues en esa etapa, como una etapa dolorosa, de dolor, ¿no? De dolor, de abandono, de soledad, de tristeza. Pero eso va a cambiar bastante, eso está en estos momentos en pleno cambio. Llega una relación, además va a ser una relación que va a ser una persona que es como muy impulsiva, que va muy rápido, que va a avanzar muy rápido en esa relación. Va a haber una conexión y se va a dar todo como muy rápido, ¿eh? Como muy rápido. Prácticamente, esta persona es una persona que te va, digamos, te va a entrar por los ojos porque va a haber como, digamos, esa atracción física que en un momento se da. Y va a haber conexión, va a haber una relación romántica en un futuro próximo, ¿eh? En un futuro próximo. Pero los cambios están manifestándose, los cambios están en movimiento. Y tú has decidido, tú vas a decidir alejarte, irte de una situación que ya no te corresponde estar en esa situación, ni mentalmente, ni físicamente, de ninguna forma tienes que abandonar y romper ese apego. Si es que tenías algún tipo de apego por una relación que se terminó o por un amor que ya no está en tu vida, ¿eh? Por algo que tú has perdido. Pero lo nuevo está haciendo acto de presencia. Va a hacer acto de presencia. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías. No, ahora vamos a quedarnos con un mensaje de los arcángeles para ti en el día de hoy. A ver si este mensaje te responde alguna de tus preguntas. Es la luz al final del túnel, suspira de alivio y elabora nuevos proyectos. ¿Hay un traslado o un viaje? El arcángel Miguel te deja este mensaje para ti. Reza la honoración al arcángel Miguel para que te ayude en esta situación que estás atravesando y también para que puedas conseguir tus sueños. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!